hola amigos y amigos de youtube qué tal cómo están espero que estén bien bastante bien hoy estamos de nuevo con un nuevo vídeo le vamos a continuar que significa texto si me pues están dentro de este símbolo de este símbolo ya les dije este símbolo sin mí que cada palabra pues en el símbolo no creo que alguien nos ha cambiado pero no 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 yo no creo pues yo les voy a decir que nadie no me dijo que alguien me dijo que alguien en venda no es dentro de estos símbolos hay un secreto que en este secreto nos dice que el texto sí me significa el significado de texto sí me significa en español como la boca del lenguaje del universo o sea me sorprende estos símbolos que dice dentro de símbolos nos dice o sea que este idioma no existía en este mundo o sea que vino de un universo vamos a analizar más de esto que de dónde vino vamos a hablar en el siguiente vídeo y de paso quienes hablaban y quiénes eran esas personas pero su escritora ya hemos conseguido su escritura es esta no como dice que adentro el discípulo todavía como ven escritura y hasta aquí y de nuevo y voy a repetir que es algo y va a ser justo que significa la boca del mundo el lenguaje del universo que así es ahora ya saben qué significa tercésimo ya lo saben sin el siguiente vídeo vamos a continuar quienes utilizaban esta escritura y esa persona de dónde era como se llamaban esas personas o sea como como lo conocían antes y actualmente también vamos a hablar en el siguiente vídeo que de dónde será y esas personas que en este mundo gobernaba ya que sabemos que en este mundo antes existía un solo idioma pues yo no estoy inventando pues todo el secreto que quieres saber dentro de estos símbolos está si uno quiere saber la verdad está dentro de símbolos porque actualmente nadie no está logrando incluido traducirios extraordinarios que los temas eso ya no esté lo tanto es que estará y quiera говорить por qué ejemplo transito aunque algo違én si yo ni se BUR significa resucions de redes para que chavocir o sea sea bueno lo que la opinen Kia in China o sea nada que usa para negar en realidad lo que sea lo que es muy orgánico que queden es un software asco y que se llama tearsa. orquina Happy Porque yo sé que algunos recién están viendo la primera vez este video, pues estarán diciendo No, que esta cosa, que esta cosa, que esta loco, que no va a ser, no va a ser, bla, bla, bla No, yo no sé, y nadie no nos engañará Si alguien nos trata de engañar, pues no nos apodrá La respuesta a todo está dentro de estos símbolos Porque la gente antiguamente hablaba de estos símbolos Así es, bueno, si quieren saber más, comenta aquí abajo y responderemos Díganos cualquier pregunta, les responderemos, eh Nos vemos en el siguiente video, chao, cuídense Yo soy Cipriano Routier Y en el siguiente video hablaremos sobre Quienes hablaban estos idiomas y su escritura Quienes fueron los primeros hombres ¿Cuáles hombres no me dijeron? No me refiero a varón y a mujeres, no En general, eh Nos vemos